¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en reparaciones JJK, estamos aquí de nuevo con la parte número 2 de una Ford Expedition 2008 con motor 5.4, nos quedamos, bueno les explique como es la quitada de un alternador a hoy se les va a explicar como poner un alternador nuevo para atrás, como es la instalación del alternador y síganme para que miren como vamos a hacer esto, pero antes de eso quiero decirles que se suscriban a nuestro canal que le den like, que compartan nuestros videos para que así podamos subir más videos para ustedes y puedan aprender más mecánica con nosotros, la mecánica es mi especialidad, me gusta mucho la mecánica y quisiera que ustedes también aprendieran a reparar sus propios autos sigan, sigan este, suscribiéndose a mi canal, no olviden que queremos llegar a los dos mil likes para que la compañera de YouTube nos pueda dejar subir videos más largos y pues aquí estamos de nuevo ok, vengan y les vamos a mostrar como instalar un alternador en una Chevy en una Chevy 2008, 5.4, ok, Expedition, perdón, una Expedition, perdón, yo me equivoqué, ya me corrigieron ahí atrás bueno, es una Expedition, una Ford Expedition, miren como pueden ver yo dejé los dos tornillos anteriormente ahí ahí están puestos, no los quite para nada, el alternador trae dos partes donde se sientan ahí que es esta, lo que ustedes van a hacer lo van a agarrar de aquí así, lo van a bajar, lo van a sentar ahí y ahí está listo, si miren, ahora con la matraca lo van a sostener este aquí derechito que quede bien sentadito derechito ok, aquí miren, ahí está un tornillo lo van a apretar, mete un poquito ese mete un poquito el otro mete un poquito este ok mete un poquito, ya ahí está, miren, ahora van a agarrar la matraca grande y darle el último apretón ok, esto no se van a tardar más de una hora en hacerlo listo, yo me tardo de 15 a 20 minutos en hacerlo ustedes como principiantes van a tardar una hora máximo ahí está, listo miren como ustedes pueden ver ahí ya se puso el alternador ok, ahora vamos con la siguiente parte que es la placa la placa pasa por debajo de la pipa como ustedes pueden ver, aquí está ok, acuérdense que este es un motor 5.4 es un motor 5.4 este, recuerden que que esto les va a ayudar mucho a ustedes los videos para aprender la mecánica y son cuatro tornillos miren aquí puse los cuatro tornillos aquí está uno, dos, tres y cuatro todos ponganlos juntos para que no los pierdan para que no se les pierdan de vista como yo que a veces a veces a veces no los pongo todos juntos y yo pues yo ya ya se como ya se donde va cada tornillo desde el desde el más chiquito hasta el más grande pero ustedes como principiantes no van a si lo revuelven no van a saber que como van y como se ponen miren es muy fácil ahí está ok ahora como ese ya está vamos a quitar la motraca esta ok miren y dale su último apretón siempre le digo denle un apretón poquito nada más ahí está miren ahí está miren ok ahí está miren para asegurarse ahí está ahí está bien macizo ahora vamos a poner la banda ok la palanca grande van a ocupar una palanca de estas miren con entrada de tres cuartos perdón de media ok entrada de media miren una palanca grande como esta entonces ustedes van a bajar y allá abajo si ustedes pueden apreciar aquí abajo apúntale bien hasta abajo para que miren ellos para que miren donde lo estoy metiendo para que ellos puedan ver donde se mete la palanca miren ahí está apuntada ya meten la mano acá por un lado verdad y miren ahí está ahí está ok ahora con una mano te van a hacer hacia el lado de enfrente que es para bajar y con otra van a subir la banda hacia arriba miren 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 y ahí está tienen que asegurarse de que todo no se haya salido de contexto ok y soltarle listo miren ahí está ahora lo que ustedes van a revisar es de que no estén fuera de lugar miren como ahí aquí yo mire que está fuera de lugar aquí en el spin este en este en esta polea en este balero que está aquí quedó más adentro entonces lo que yo hago me regreso poquito y la pongo en su en su lugar miren ahí quedó alineada reviso todas todas las las partes donde va ensamblado que no me haya quedado salido que no se haya salido del lugar que no haya quedado afuera ok ok y este que no haya salido afuera que no quede este mal puesta en cuanto ustedes revisen eso ya está listo ahora vamos con la conexión sigue la conexión como les dije aquí miren lleva un clip que nosotros quitamos en el otro video verdad y se mete en el mismo agujerito que todo quede igual aquí se quita la tuerca ok se quita la tuerca miren ahí está miren ahí estamos miren miren listo es todo lo que se tiene que hacer ok aquí se le aprieta verdad miren con mucho cuidado porque estas son bien delicadas son unas unas este placas es una placa que va dentro del plástico y si le dan de más la pueden quebrar con mucho cuidado nomás en cuanto apriete miren ahí está listo miren ahí está listo si miren miren ahí está miren listo ahora la conexión aquí donde está lo café fíjense bien como metemos la conexión ahí está que truene ustedes van a oír que truene y terminamos la instalación de un alternador ahora vamos a poner vamos a poner el tipo de este pero por ahí miren un celular bueno ahí está mi celular ya lo tocaron ok miren esta lleva por aquí unos picos si los pueden ver aquí miren estos picos y ahí unos agujeritos ustedes van a levantar ese hacia arriba así miren hacia arriba entonces ustedes en cuanto ya ensamble lo bajan ahí está ahora lo que van a hacer es girarle un poco sin quebrar esto con mucho cuidado tienen que tener aquí mucho cuidado ok en cuanto en cuanto apenas pueda le levantan poquito miren ahí está miren agarran de aquí levantan de esta esquina poquito hacia arriba miren otra vez lo voy a volver a hacer la agarran de aquí este lo oprimen hacia abajo y esta mano la van a subir hacia arriba así miren así y lo agachan y ahí está miren listo se aseguran de que quede bien apretado ok que quede bien en su lugar como debe de ser ahora para asegurarnos de que va a quedar bien en su lugar vamos a subir el seguro esto miren aquí estos dos seguros que les hablé en el otro video ahí está y listo miren ahí están los dos seguros puestos ahora vamos a vamos a apretar este con mucho cuidado miren ahí está en cuanto vean que ya no se sale quedó listo ahora para finalizar este video vamos a poner la batería miren la batería ahí está puesta ya listo ahora vamos a apretarla pero antes de eso ustedes se tienen que asegurar de que haya buena corriente entonces le vamos a poner una pausa ok le vamos a poner una pausa porque yo voy a atraer ya aprovechando de que siempre es lo que hago con mis clientes yo aprovechando de que de que voy a sacar los postes de las baterías les voy a dar una limpieza a los postes ok pero saben que hasta ahí vamos a parar porque ustedes ya saben como instalar una batería si no yo ahorita voy a hacer otro video ahí se los dejo en mi descripción como hacer limpieza de postes de batería como poner los postes de la batería y como echar así de una batería recuerden suscribanse en el canal no se les olvide conectar el sensor MAP el sensor de aire aquí está no se les vaya a olvidar ya se me andaba pasando pero aquí está miren ahí está conectado no se les va a olvidar ponerlo así es de que no se les olvide hacer un buen trabajo para que los clientes regresen y se sientan satisfechos bendiciones a ustedes y espero que mis videos les gusten y que se sigan suscribiendo a nuestro canal de reparaciones J.M.K. aquí en California así es de que bendiciones a todos ustedes si les estive mucho suscríbanse y compartan los videos y también bendiciones a todos y nos vemos en la siguiente video recuerden que este es un video de la forestpedition 2018 y nos vemos hasta la próxima chau